Venimos a la siguiente ronda, linaje, al Valladolid, Vitor Hugo Montilla, oficial Tigre, por favor. ¡Alejé, alojador! ¡Alejé, alojador! ¡Alejé, alojador! ¡Alejé, alojador! ¡Alejé, alojador! ¡Echo a la suya! ¡Echo a la suya! ¡Echo a la suya! ¡Echo a la suya! ¡Más que el colega me salió! ¡Alejé! ¡El Instituto Tecnológico de Morelia! ¡Térmica, progreso de México! ¡Carucht! ¡Para dar inicio con la carrusina... ¡Hey, hey, hey! ¡Gracias! 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 ¡Llega el turín! ¡Llega el turín! ¡Llega el turín!